En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo, dice, Volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra abarrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Una vez más, asistimos a un debate entre Jesús y los judíos que intentan pillarle y rebatirle sus enseñanzas y sus obras. En esta ocasión, se enfrentan a él por la sanación de un poseído. En el transcurso de la discusión, y tratando el tema de quién otorga el poder a Cristo contra los malos espíritus, Jesús lanzará la conocida frase de él, El que no está conmigo, está contra mí. En el contexto de que quien no se guarda del mal, y abandona su casa y sus bienes ante el enemigo que acecha, mucho tiene que perder. Nuestra fuerza, nuestras armas contra los enemigos del alma, es el mismo Cristo resucitado. Si estamos de su lado, junto a él, nada debemos temer. A través del Espíritu Santo, recibimos la gracia que cuida y protege. Con Jesús estamos a salvo del mal que acecha, porque no debemos olvidar que el maligno no descansa, y nosotros debemos estar alerta. Lo he dicho muchas veces. Oración, lectura de las escrituras, práctica de la piedad y eucaristía, son las claves de nuestra vida, los pilares de nuestra casa, el sustento del alma del cristiano. Y estar con Jesús y no contra él, nos lleva por la senda de la salvación. La elección es muy sencilla, o recoger con Cristo, o desparramar sin él. No valen las medias citas. En esto debemos ser radicales, como Cristo lo fue con nosotros hasta la muerte, hasta el supremo sacrificio por amor al mundo en el madero de la cruz. Señor, inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo, y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Sé que tú eres quien me sostiene y me regala la fuerza para salir adelante. En ti tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza. Sé que nunca defraudas a quien confíe en ti. Gracias, porque me haces valiente, y me permites caminar en la vida, en medio de tantas pruebas que hay que enfrentar. Gracias por el nuevo día que me permites vivir, porque nunca me dejas solo. Me amas y me llenas de tu compañía. Te pido que sea lleno de tus dones, que no me falte la sabiduría de tu espíritu, que no me falte la fuerza de tu palabra, que no me falte la luz de tu misericordia, que no me falte la fortaleza de tu perdón, que libera y sana. Que no me faltes tú, que eres todo lo que mi corazón espera. Abro mi corazón, y te pido que me inundes de tu alegría. Saco de mi corazón todo sentimiento de desconsuelo. No me voy a dejar vencer por nada. No me voy a dejar ganar la batalla por el pesimismo, porque me motiva tu amor, porque te pertenezco, y siendo tuyo, nada puede dañarme. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo en esta mañana, y expresar todo mi amor por ti. No hay poder que mande sobre mí, nada distinto a tu voluntad, que es llenarme de bendiciones, y de darme la alegría profunda del corazón. Señor, qué bendición poder despertar en este nuevo día, y dirigirme a ti, porque eres mi padre amoroso. Hoy quiero vivir arriesgándome, con valentía, sin miedo a las situaciones que puede enfrentar. Regálame perseverancia, para entender que el esfuerzo que hago, nunca es en vano. Quiero vivir para anunciar que se puede actuar de un modo distinto, que no gana la lógica del odio, aunque a veces se imponga con fuerza. Hoy reconozco que ese camino, no me lleva donde quiero estar. Te pido que no me contamine el odio, que mi corazón sea inmune al veneno de la maldad, que la ira no me venza, que la envidia no me llene, que la soberbia no sea consejera de mi vida interior. No permitas que la desilusión me gane la pelea. Sé que soy capaz porque tú me has dado muchos talentos, y eso me hace seguir confiando en que puedo alcanzar lo que con fe me proponga. Quiero que me tomes, que me selles para ti. Te doy mi corazón, te ofrezco mi ser, para que hagas en él tu voluntad, para que mi vida sea un signo visible de todo lo bueno que eres y haces. Porque no me abandonas, porque no me sueltas, sino que permaneces conmigo siempre, pase lo que pase. Que mi vida sea signo de tu amor, que siempre pueda hacer el bien, aunque me hagan el mal. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende, y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre Eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de partos, como un viento del desierto, que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.